yo yo llegué a algo no sólo listo yo hay nueve gracias gracias las misiones que dice que la junto no pero no es ahora no es ahora eso es lo que él dice no, es para mandarlo para los grupos que estaban mandando tienen que entrar el teléfono tú no lo puedes mandar del mismo Playstation y y y y y y y A ustedes no los va a sacar, si me va a sacar, me va a sacar a mi solo. Ah, si, ellos se teletrampotan, y a veces las rompen, ¿tú no viste como las rompen? El cero, si, no me digas, no digas nada que digas que, espérate. así fue que yo dije daría alguien, pero por eso fue que yo dije que me robó la bebida que por eso fue que me robó la bebida yo no dije quien la estaba haciendo, yo solamente dije hay alguien haciendo la bola pero usted llora más que el diálogo ¿Qué es lo que me robó? No, yo estoy cerca de ello, voy a buscar uno, ¿ves? Y nosotros estamos bien lejos de ti papi, oíste, para que, para que tenga una idea, tú fuiste el primero que dijiste vamos a hacer esto juntos y te fuiste a hacerla solo, dale, a ver si llega, a ver si es el que tiene cajo, ¿quién es? Darian, Prince se está yendo para allá, Prince se está yendo para allá, Prince se está yendo para allá, un tiempo te da, como para el segundo, no estaba de mapa mapa muchachos, eso es mejor para él, ahora le dan la chago, Con la pistola que está usando, se la dan color verde ahora, cuando revive para atrás ¡Ah! Tú la llegaste activada la vaina, esa verdad? Bien hecho Si, tú se has caído en bebida siempre No, no, no Un decor Eso es un decor, eso es como los monitos Eso es Oh, eso es cortar Hay que ser el dragón primero que le trae ya No, no, no Ay, ay No, no, no No, no No, no ¡No, no, no! tu sabes que mientras más movilidad fue el dragón más grande es la caja ah y ah 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 Máxima potencia Me da una pistola y voy a coger este cuchillo Rince tiene una montura A mi fue que me dejan Tú tienes ya de allá Lo lindo es cuando Cuando tú estás jugando de héroe El rover debe cruzar un umbral dimensional Cualquier información que recupere será clave Para comprender cómo afecta el hétero oscuro A la materia orgánica No se separen del rover equipo de asalto El carro, sí Buscando salida para el espécimen de la carga Aviso, amenazas aproximándose Aturdidor a la... Barbaro... igenazas milagran ¡Suscríbete! 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 ¡Grey, cuál es tu estado? ¡No! ¡La brecha dimensional se derrumbó! ¡Al rover! La exposición dimensional ya está afectando al specimen Sigan el contacto equipos de Centro. Todavía hay que cerrar con la brecha estábricas. Estábricas. Anomalía temporal adquirida. Cambiando rumbo para interceptar. Escaneando de estabilidad estructural de Anomalía. Cruzamos. Grey recibe señal. Negativo. La grieta rechazó el paquete. Hay que ir tras él. Todavía hay que encontrar una brecha estable. Sigan descontando. Mirad cómo vienen allá arriba. La manada. Gran anomalía de hetero oscuro identificada Esa anomalía en particular debería llevar al rover de manera segura al equipo de asalto Objetivo zombie derribado El rover con otro el umbral Grey tiene señal Afirmativo, Skolte exitosa Estamos recibiendo los datos ahora Buen trabajo Dale en palo 3, ya vamos Móndense Vámonos ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. Ya, ahí estaba de mapa en mapa, muchachos. No, no, no. Operaciones, identificamos un nodo de energía cerca de ustedes. Vamos para la carabela. Necesitamos destruir ese cristal. Encuéntralo y haz tu trabajo. Y vamos para dentro de la casa en el nivel, Octavio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos atacan! ¡No podemos más! ¡Embierta esfuerzos de inmediato! Esto no puede quedar así equipo, ¡cantíguenlos! Cato y tú y yo estamos solos y ten cuidado Cato y yo estoy aquí el verde viene hecho equipo requiem te agradece por tu apoyo ya va a matar la casa ya la estrellas el infectado de mierda debía irse los las 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 no diré que no se quiere una laima chimorada la stronger aquí está el que la quiera aquí está donde yo estoy que la quiera en una de machina la llegada está coge ya ganando la llegada está coge ya ganando la llegada está coge ya ganando coloca esas cargas necesitamos cerrar este portal y contener la infestación y tú te vas a meter para allá sin yoga no? la llegada está coge ya ganando este mundo será su tumba la llegada está coge ya ganando la llegada está coge ya ganando la llegada está coge ya ganando dos adicionales la llegada está coge ya ganando la llegada está coge ya ganando esos muñecos con los ataques son más mongolos que el diablo loco se quedan como unos mongolos para abajo y como que no con ellos loco zombie muerto en combate ¡Suscríbete al canal! ¡Un hostil podrido menos! ¡Mira a Majin Buu dando trompa allá afuera! ¡Ahí coño! ¡No dejes que nadie entre por acá! ¡Todos mueran allá afuera! ¡Cabrones! ¡La puerta de Ariane! ¡Cuidado! ¡No dejes que nadie entre por acá! ¡No dejes que nadie nos desafiará! ¡Bienvenido! Ese cristal es historia, Carver Afirmativo, se contuvo la propagación de la infestación Hasta la próxima Munición máxima Sí, a mí me llega en punto No, 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 no Cuando nos saca del juego, ok, dice A mí me dieron los cristales A mí me dieron 16 y 5 16 y 6 me dieron a mí A ver, Baro Pass mío está en el 94 Ya lo voy a invertir en una bebidilla de correr rápido La rosada, tú la subes y te darían ya ¿La bebida rosada? Cuando tú la subes al último Cuando tú recargas, te da una electricidad Por el cuerpo El muñeco Yo estoy ready también, cuando quieran Yo estoy ready también, cuando quieran Fíjense, me llegó el video y dicen yo, son 378 maracos. ¿Súbe por qué yo no me hice nada, güey? Espérate, son dos. Uno de mil y pico. Espérate, Dios mío. Ajá. Dos, dos billes me llegan. Uno de trescientos y pico y uno de mil y pico. Su matita madre lo voy a pagar. ¿Qué? No, yo voy a, yo voy a hacer Charity Cash. Yo no lo voy a pagar, ¿sabes? Voy a, voy a ver, sí, voy a ver. Operaciones, me di contacto con uno de mis cosechadores de Eterio. Solicito que el equipo de asalto industrial. Una... Es personaje verde ahí. Un equipo ya ven camino. Operaciones, no estáis. Oh. Ok. Oh. Ok. Ok, kk. Ok, kk. Oh, ok. lee bah Which i will necesitamos aprenderuseum de AFL wordwis. Encuentren a los que hicieron esto. Los quiero muertos. Yadeth, te estás prendiendo en candela. Contra ellos con máquina letal. Se lo llevó y por al aire a comerse fuego guieta de machín. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 1,2 y 3 ¡Vámonos! ¡Mulero! Yo creo que se nos va a ir Darío Porque estáis grandotes Dale, huy, llevamos a la baile ¿Ves la aquí arriba? Vamos, 1,2,3 ¡Qué diablo! Demasiado tarde Equipo, terminen de cosechar el Eterio Mis hombres subestiman el peligro Atrás, yo le estoy cayendo atrás, a mí, atrás, a mí Yo hasta me le pase Aquí, adentro, vaya ¡Huy, ya que tu sarga se desaparece! Ya, la rompe Mira, mira, vamos, vaya, otra vez Bazuca de oro, vámonos No pudimos paletrar ya Mejor ellos que yo ¡Mulición! 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 ¡Amenaza zombi neutralizada! ¡Mulición! ¡Mulición! ¡Ah! ¡Ya veras! ¡Ah! 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 Ya ves, cuando tú te deneves la vaina, activa el poder, ¿ahíte? Para que lo ponga más rápido Vamos para la área de una vez Ahí hay Sion, ahí adentro, Darian En el último, Dr. Strauss, ya se puede lanzar el cohete Bueno, equipo, bueno Cuando matamos la carabela Los sistemas muestran una combustión correcta El cohete llegará bien Gracias por la ayuda Mi investigación ya puede continuar Checate, checate, checate como corre el muñeco mío Checate, tú verás Checate, checate Puntos adicionales Exterminen al enemigo Exterminen al enemigo Exterminen al enemigo Creo que tú buscas esta caja Que yo estoy abriendo aquí Un monillo ahí ¿Alguien quiere un monobomba? Moradilla, ya no tengo moradilla Exterminen al enemigo Exterminen al enemigo Exterminen al enemigo Exterminen al enemigo ah pues por eso es que la bola da tanto dinero la maidita porque ella tiene una balsa de esa vaina los seres conectándose a la izquierda hay dragón ahí tenemos dragón y estrella vamos para el dragón y una vez que lo que se anota equipo de asalto perdimos comunicación con una unidad de investigación en una estación daza móvil en su zona equipo avancen a las coordenadas y evalúen la situación hello oh 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 voy a defender la cabeza, ¿oíste? ¡Cuál es tu! Ok, vamos para allá No, yo no la he sujeto nunca a la chaga, muchachos ¡Ah, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡S下v! ¡Jú... ¡Gracias! ¡Mira! No. Oh, oh, no. No dio las Rhaegon a Darian y a mí. No tumbamos los dos con las Rhaegon, Disparándole a la bola 100 pesos son Darian La esencia Eliminaron a tu equipo Parece que preparaban al espécimen para procesarlo No iban a ver ni si que panate ustedes Entendido Weaver Equipo de asalto Necesitamos poner la muestra En el analizador El proceso es automático Y transmitirá cualquier dato genético a nuestros laboratorios Desespero No, veníamos para T y separaron a Matardón Imagínate No es desespero Que tiene que ver eso con la otra Que tiene que ver que yo tengo Teníamos 21 puntos Se lo voy a... No pero ya Disculpe Disculpe Comando discúlpame Ese murió el polvo Dile Comando 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 Mira una bebida ahí Hay que correr rápido Me las ingeniaré Máxima potencia Punición Máxima Vamos para la estrella Comando Dile 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 Comando Ahí salen las Degas Mira un misil Lo voy a coger En verde le diste Dariem? Ok en oro le diste Tu ganaste, yo pedí Ah pues, no No tiene nada que ver entonces ya La pongo Dile comando Dile comando Creo que se enojo Hostiles avanzando a tu posición Protegen la estación DASA hasta que termine la carga Dile comando No, yo Yo lo vi cuando salió ahí Y me bocheé y lo vi Dile comando Dile comando Por el avión no está pasando Solo necesito un poco más de tiempo Análisis de muestras casi completo Dile comando Dile comando Usted duró Usted duró Le están dando Le están dando Le están dando La vaina Que pasa Oh si cabrón Vuelo ahí arriba ¿Quién tiene la vaina Que tú Dile comando Dile comando Esa electricidad es buena Para los que se desaparecen Análisis completado Dámela entonces Datos genéticos recopilados Los chicos del laboratorio lo agradecen Usa la mala La bola grande Esa vaina Cuando tú disparas Eso no hacen ni jugos de piña ¿Quieren disparar la estrella de una vez o quieren luchar? No, yo pregunto porque tú... No vio nuevo Yo he llegado al 10 No sé tú Ajá En el 8 Oye, estamos no seteados para llegar al 10 Eso fue lo que a mí me encojonó Pues sí, Rince Yo no sé tú Yo he llegado al 10 Gracias Tú no he llegado al 10 ¿Cuándo llegaste? Estoy 10 A la hora No sé tú No sé tú No sé tú ahí tiene una o una vaina pero como tú gastas esos cuartos y tú gatillo si si esa vaina si tú tienes algo no gastas nada acaba lo que tú tienes después compra no la la de machín que dice no la web machine de machín la web machine es la que tiene la granada la grandota rince la metralleta grandota la metralleta de los choppergón vamos ya, vamos ya, vamos ya en vez de los seres loco para dónde vamos muchachones cuál, cuál, cuál quieren ir, cuál quieren ir vámonos vámonos, vámonos 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 vá lo dan a todos cuando hacen las misiones ok, tu ganaste y yo pide para la calabaza, para la calabaza, ay mi madre para acá demonios, todo al revés si tu no me dices llego al otro lado del mapa ah, sube, sube eso, tu no quieres subirlo no, pero yo digo la bebida, eh, catillo lo activo, lo activo no, no, pero para que no me diga después que yo quiero hacer las cosas solo, entiendes o entren a los que hicieron esto y erradiquenlos no, 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 yo no, no voy a ir no, vamos, vamos no, judges que uno pokken con Stephen Ni jugo a piña Ni a jugo a piña subieron No que ni a jugo a piña subieron Diablo que de gran Que de gran Vamos para el dragón ahora No se ha podido menos No lo combia este muchacho Cuidado Ya está No Aquí hay otra mina de grandes No, no está prendido ¿Y quién lo prendió? No lo voy a llevar para allá, este grande, porque si lo llevo para allá hay problemas Ven, ven para acá, ven cabrón Ven para acá cabrón, ven Pa, 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 pálame Ven, ven una Centrigon Hay una ametralladora ligera Y una Light Machine morada Ahí, donde está marca La flecha Máxima potencia Y una pistola morada ahí Vamos a cogerle De oro La búsqueda Es buena Hay que matar, hay que matar al otro en la estrella Está ahí mismo Yo sé, yo sé, pero no lo voy a gastar Anda, que no ponga mi, mi Chagon en oro No, yo no soy super nada, lo que yo no, lo que yo quiero poner mi pistola Ay, mira quien salió aquí, Darian Majin Buu verde Está roto ya Una bebida aquí Ahí la reí con Ay, sí, let's go Let's go Mira como se Y esta vaina se desapareció Y el muñeco mío para atrás De una galleta Y eso me, me, me traspasó por la verja La creta A ver, se embala ya esta Lo activo Lo activo Lo activo Arribito a tu posición a pues hacer lo mismo que el verde darían que cuando se cuando se termina pero en el party se queda mal el truco está 5 2 2 2 2 4 5 6 6 6 6 6 7 8 12 15 15 16 15 16 17 18 18 18 18 17 19 19 20 21 Aquí arriba tiene que estar la bola Darian en la casa No, no está aquí nada No estamos en cajillas Estamos en bolillas Otro Majin Buu, otro Majin Buu Otro Majin Buu aquí conmigo, señores De lo verde, de lo verde Lo escucho aquí adentro de la iglesia Están rezando adentro de la iglesia Ya yo lo rompí, ya yo lo rompí Vano Ni jugo de piña Las rey que, las rey que, las rey que Excelente Ah no, fue ese, fue este cuerpo que yo vi Mira, se parece a las rey que, mira Avanzamos a mi punto Hey, pues, vino una Sentry con Rince ¡Vamos a ver si tengo para convertir la chaba en oro! ¡No, todavía no hay ganas! A mi me gustan mis otros zombis que habían pilas de bebida locos. Echale hielo. Eh, un meme, le salio un meme a la face. Si se escucha, se escucha durisimo. Y dije a ti porque Darian esta aqui, que a ti yo tambien. Darian, tu querias buscar la bola, yo creo que esta en el molino. Eh? Darian con darle con ta, con ta, con ta. Bueno, tu no eres tan salado porque a ti te sale la break a cada rato. No, eh, tienen que ponerlo. Porque estos zombis no son que son tan faciles, loco. Estos zombis se ponen. Para que te ponga mas dificil a ti el juego la creta. Para, para donde vamos? La calabaza. La calabaza. La calabaza. Allá esta la calabaza. Vamos. 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 Se la... Laь. Nos Viktor. Para donde yo voy. La loco. Yo voy a pie Para el fin del mundo Para acá, vamos para acá arriba, vamos a salir para acá arriba cuando yo voy Esto no puede quedar así, equipo ¡Sigue en luz! Enviando, Molotov Ni a jugo de piña, tú estás loco ¡Poder! ¡Vamos! ¡Panderrober! ¡Vamos! Mira la Howard de oro ahí ¡Vamos! ¡Vamos! panderrober yo estoy aquí, dale, ven a donde que... no, no no, no vay un muy buen, vay un muy buen, lo escucho vay un muy buen, lo escucho vay un muy buen, lo escucho ¡Suscríbete! El grandote mío le está dando la motherfuckers. Lo rompió la creta. De un solo caminado lo rompió. Las Reikon aquí. Las Reikon aquí. Las Reikon. Las Reikon. Es que yo por eso no le hago ningún Orkiss. Yo sé que yo le hago agotar. Yo me quedo con ella ahí de lujo. Papi, pero con las Reikon tú resuelves. Que le gustan que atacó a este en balde. Eso es lo que pasa. Estamos con el rover aquí. Vengan. El rover debe cruzar un umbral dimensional. Cualquier información que recupere será clave para comprender cómo afecta el éter oscuro a la materia orgánica. Escolten al rover mientras busca una posible brecha. ¡Diablo! Me iba a subir. Salida para el empecimen de la carga. Múltiples amenazas en camino. ¡Bacen! ¡Bacenme! ¡Vayan ustedes! Yo me voy a caer con él aquí. ¡Ven a un Capón ahí! ¡Capón! ¡Ven a un Capón ahí! ¡Capón! ¡Tú tienes la inmechinda Arian! ¡Fueron ahí que tu tienes la inmechinda Arian! ¡La inmechinda Arian! ¡La inmechinda Arian! ¡izada en la transferencia de energía estable! ¿Y tú le dejaste la mira a esa? ¡No! ¡La mira técnica esa misma, ajá! ¡No! ¡La mira técnica esa misma! ¡Aحí está ahí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Un chaleco ahí Ya lo cogió alguien ahí Un colectivo de energía ¿Le fue a Yade? Genial Según los datos iniciales La estabilidad de la brecha Excede los límites Hagámoslo equipo de asalto Aumea alguno Listo, cruzamos Grey, confirma Confirmado El rover llegó al hetero oscuro Y está transmitiendo Vamos, vamos a dar el duro Vamos para la estrella Por ahí suena una cajilla La vamos, Recon Salga aquí Vamos, la Recon La Recon Nada, nada No, Recon Oro Orilla Orilla Tío Esto es algo que viene ahora ¿Verdad? La casilla La casilla La casilla El dragón Y la casilla O los tanques Una de dos Yo prefiero que la pongan ahora Y no que la pongan más para arriba A la casa Vamos para el dragón Está iniciando el proceso De terraformación De éter En esta región Necesitamos destruir Ese cristal Encuéntralo Y haz tu trabajo Aquí hay una bebida Que no tiene bebida Que no tiene bebida Sí, pero hay dragón primero Ya yo estoy aquí casi llegando ¡Suscríbete al canal! El zombie, el diablo, mira, me están cederando más peor de quién es ¡Munición máxima! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Venga, el verde, el mayibu verde aquí. ¡No! Bueno, si no hay reygon aquí en esta vuelta... ¡Eh, Rinsley, aquí hay un chaleco! ¡Nin fuego a piña! ¡Utilizando máquina de guerra! Ya la tienen todo, Darian. Menos tú. Por eso, todo menos tú. ¡Nin mojó! No se va chabón. ¡Solespura! ¡Nin No hay lleno Sí, dio una cajilla más Ya no tenía y la cogió Eso es lo que quitan placas, eso no dan, eso es lo que quitan Tengo otro Majimo B de aquí, otro Majimo B de aquí ¿A dónde? Lo único que no puedo usar yo creo que es el helipótero Muere Billy, muere No, 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 está seco ¿Qué es lo que van a hacer? Vete, vete, vete para la estrella, darían Para cuando nosotros comamos desde de una vez Ahí está montado, dale, dale, aquí está montado Atrás de ti, para atrás de ti Rince, para allá no vayas, devuélvete Ey, diablo Cuidado Otro Majimo B de aquí ¡Vamos! ¡Gracias! Ese cristal está acelerando la infestación de Eterio en esta región. No, 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 vamos ya. Esos Majumovs no se pueden despediciar, ¿no? Ahí que salen ellas. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Malucos! ¡No hay...! ¡Darian, da, da, dale, Darian! ¡No hay...! remontas que ninguno también es un hombre... ¡No hay...? ¡Montate ya yo, no me voy a montar un carro más allá! para que explotan ese carro y no toman a los tres ahí montados a la palla bueno ayúdanos ahí ya no hay segundo piso yo tengo puta madre vamos allá puta madre segundo piso vengan vamos allá dos aquí y dos aquí y dos en la escalera dímelo manín ellos están ahí ya por aquí por la puerta Castillo Castillo tampoco tú que me metes alante no que la rego no es lo que yo papá la rego me tumba cuando te da cuerpo loco a mí no me importa aquí loco tú puedes matar todos los hombres cuidao que es mío vamos vamos acaba con todo acaba con todo cuidado 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 Tienes otro Pachimbu Tíralo para allá abajo, para donde están los muchachos Está bien, está bien, está bien, ahí está bien, está bien Aquí está Majin Bube de este lado conmigo, lo rompí ya Yade, tú tienes fuego, Yade, prende fuego Ok, se fue este ya Casi demasiado Pachimbu No, el conventillo mío fue que fue para allá, ¿no? No pueden saltar nuestra furia Mira, viste, Yade Viste lo que yo te dije, te di en la cabeza con la rego, loco No, no puedes hacer esto de aquí, ¿no? No puedes hacer esto de aquí, locon Ah, ah Vamos coño, tu estas loco Vamos coño, tu estas loco Yo tambien, yo tambien, yo tambien Impecible, cuidado muchachones que esta invisible F**k out of here you b***** Nigga Gracias my nigga Vamos de aqui coño Vamos de aqui coño Estas locos Salimos como hacemos Y viste que loco Nítido El perote sale de este cuerpo Se esta volviendo el loco El perote El perote El perote Vamos ya El perote ya una vez Lo tenemos Señal fijada Este cristal esta destrozado Carmen Bien hecho Los niveles de infestacion Se estan reduciendo en toda la region Al menos por ahora El perote 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 Eso tampoco, eso viene en tapado, gracias. Claro, uno tiene ya la técnica del ojito. Yo tengo una pollita vendiendo huevo y huevo. Pero es el que lo dijo eso, porque tú le haces 60 hoyos si quieres. Bueno. Bueno, vamos allá, mutaciones. Para la estrella de una vez, de una para la estrella. Y es recuperar, es recuperar, me oyeron, es recuperar los botanques. No, está volando, Daria. No, está volando. Vamos limpiar primero. Muevelas con cuidado. No son de todo estables. No son de todo estables. de que yo voy a esa bruja que sale yo de una vez le caigo atrás a ese cabrón nos fuimos esos brujos son grandes que vienen ahí vamos ahora que convirti a Majin Buu vamos para la vez intenta apresurarte la degradación del etéreo comienza apenas se cosecha cometí una bruja vamos ya hay que purgar el cosechador primero así es que vengan más la convertí a la bruja la convertí a la bruja estos fucking perros le tengo fucking odio dale 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 prende 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 vamos allá yo sabía con condición interrumpida compadre yo creo que vamos a tener que vamos a tener que parar de jugar zombies hasta que arreglen estos malditos errores que no crezca déjame ver yo te voy a decir si no crezca claro Darian a mi me di en crezca 16 16 y 7 me dieron nos vamos todos a quitar hasta yo me voy a quitar me voy a quitar temprano para el carajo me quille tú no tienes tú no tienes una patilla para me manda a dormir vamos mañana ya da ya da